Hola y bienvenidos de nuevo a Ruta Comunal. Los padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en el colegio cuarto centenario se encuentran preocupados porque a diario tienen que enfrentar el caos vehicular en horas de salida de los estudiantes. Ellos afirman que esta situación puede generar accidentes de tránsito y piden a las autoridades hacer más presencia en el sector y así mejorar la transitabilidad. Cuando van a salir en la tarde que se dificulta mucho esto acá con la entrada de las motos hacia aquí, hacia la Santa Cruz, se presenta mucho problema acá con cuestión de carros, las motos, que es mucha la moto que se ubica acá en este sector y es muy difícil cuando uno viene a recoger nuestros hijos y es difícil bastante y eso sí me gustaría que buscaran la manera de acercarse acá a esa hora que es prácticamente a las cinco y media que están abriendo acá el portón, que es donde se presenta un colapso en cuestión de motos. Es muy fuerte todo, es una vía que es transitable bastante y es un peligro grandísimo. De verdad que hemos tratado y buscaremos la forma de que haya así algo especial para buscar la manera de que los padres de familia no tengan ningún problema con sus niños porque en cualquier momento se puede presentar un accidente de un moto hacia un niño porque vos sabes que es mucha la cantidad de motos que hay en este Ocaña. Es algo caótico porque uno se ve casi escogido por los carros, los motos, entonces yo como madre de familia pido encarecidamente que la autoridad haga presencia en esa sala porque se ve uno cogido de los carros ahora esos chiquiticos que son indefensos. El mayor Nelson Yate, comandante de la estación de policía, afirma que ya tiene conocimiento de esta situación y hará más presencia en el sector y así garantizar la seguridad de los estudiantes. Quiero agradecerle a las personas que acuden y nos dan sus quejas para nosotros poder llegar a cambiar esta situación y pues a mejorar en cuanto a la percepción de seguridad pues decirle que vamos a implantar un servicio en donde vamos a acompañar a los muchachos. Hay que anotar que nosotros acompañamos, no podemos tener la capacidad pronto de tenerla en todos los colegios al mismo tiempo pero si vamos a esforzarnos por algunos que nos presentan mayor peligrosidad para los alumnos en cuanto a tránsito, en cuanto a alguna situación de delincuencia vamos a ponernos enfrente de este caso, vamos a dejar la presencia policial en el acompañamiento a la salida de los estudiantes. Y hasta aquí Ruta Comunal, sigan con más noticias en el informativo TV San Jorge. Gracias.